¿Qué tal chicos? ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien. Chicos, vamos a repasar esta vez los números del 1 al 20 para saber qué número está antes y qué número está después, ¿sí? Ya fuimos practicando paso a paso, pero ahora vamos a practicar todos los números, ¿sí? Muy bien. Súper atentos, por favor, para que aprendan más. Mira, ahora vas a observar al número 8. ¿Está bien? Vamos a colocar las siguientes fichas. Y veamos. Este es el número 8. ¿Quién está antes del 8 y después del 8? ¿Está bien? Atento. Aquí está el número 8. ¿Antes del 8, qué número va? El número 7. Eso es. Muy bien. Y después del 8, ¿qué número va? Es el número 9. Eso es. Muy bien. 8 antes del 8 va el 7. 8 después del 8 va el 9. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Observa ahora. Tenemos al número 5. Y ahora, volteados, pondremos los otros números. Y nos ponemos a pensar. Este es el número 5 y quiero saber qué número está antes. El número 4. Eso es. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el número que está después del 5? Piensa. Es el número 6. Eso es. Excelente. Aquí está el número 5 y el número que está antes es el 4. Y el número que viene después del 5 es el 6. Genial. Ahora veamos otro ejemplo. Ahora, aquí tenemos al número 2. Este ejercicio está sencillísimo. ¿Qué número está antes del 2? El número 1. ¡Claro que sí! ¿Y qué número viene después del 2? El número 3. ¡Claro que sí! Muy bien. Antes del 2 está el 1. Después del 2 está el 3. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Veamos ahora con el 9. ¿Qué número va después del 9? ¿Qué número va después del 9? El número 10. ¿Y qué número va antes del 9? El número 8. Muy bien. Después del 9 viene el 10. Y antes del 9 viene el 8. Aquí ahora tenemos al número 4. ¡Veamos! ¿Qué número viene después del 4? Viene el número 5. ¿Y qué número va antes del 4? El número 3. Muy bien. ¿Viste? Antes del 4 el 3. Después del 4 el 5. Ahora mira. Tenemos los números más grandes. A ver. Aquí tengo el número 15. ¿Qué número va antes del 15? El 14. ¿Qué número viene después del 15? El 16. Ahora vamos con el número 12. ¿Quién está antes del 12? El 11. ¿Y después del 12? ¿Qué número va? El 13. Muy bien. Veamos ahora. Aquí tengo el número 18. ¿Qué número va antes del 18? El 17. ¿Y qué número va después del 18? El 19. Aquí ahora tenemos al número 14. ¿Qué número va antes del 14? El 13. El 14. Muy bien. ¿Y qué número va después del 14? El número 15. Eso es. Sigamos viendo más números. El número 15. Observa. Aquí tenemos el número 17. ¿Qué número va antes del 17? El número 16. 16. Muy bien. Ahora, recuerda. ¿Qué número va después del 17? El 17. Excelente. Tenemos el número 19. El número 18. ¿Qué número va antes del 19? El número 18. ¿Y qué número viene después del 19? ¿Qué número va? ¿Y qué número va? El número 20. ¡Bien! Ya realizamos todos los ejercicios. ¿Ves? Estos números son números mayores. Y todo se puede realizar mientras nos acordemos de la recta numérica. Imagino que ya repasaste y ya ahora dominas mejor las ubicaciones antes y después, ¿verdad? Sí. Entonces, toca desarrollar los ejercicios que te estoy dejando. ¿Ok? Cuídate mucho y ya nos vemos. ¡Chao!